madre mía como sea del gremio de las alfombras coge tú si nos llaman hola buenas tardes con quién hablo soy yo Juan te llamo por dos cosas pero tú dices soy yo pero no dice para 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 soy yo pero quién eres pero mira la que guapa y que alegría un beso a ver cuéntame llama por dos cosas la primera estoy con eva tiene razón ya deberías ir cambiando cositas de que sí y no estábamos con pincha ni nada eso le ha gracias olea menos mal que alguien te quiero pedir un huequecito en la librería para meter mis cosas vale o sea que hay que hacer hueco para eva y para más cosas así lo que diga en misa juan vale muy bien una cosita yo cuando canto en tu programa verás tú cantas hoy en el programa pero como has apoyado a eva vas a cantar en el intermedio de eso nada solea no te preocupes como a la niña no le digas tú eso cuando cuando ella quiera frente a la tele venga luego al final cierras tú venga porque estás enchufado a las seis menos puertos solea estará con nosotros pero no estaba con pincha contigo solea hombre con pincha no es que ya piensa como yo a la decoración le hace falta un cambio y ella ha llamado porque sabía que solea oye que te puede venir ya está lista solea vente vente para acá estás lista solea oye pero habrá que presentarla como debe no en condiciones porque ya es una estrella a la que hemos conocido desde niña pero ya es una estrella grande es que no sé si está preparada para salir ya si eso lo voy adivinando solea está preparada para salir que estoy aquí pues adelante solea siempre sale a que guapa que guapa viene siempre salida ideal a que está de acuerdo conmigo solea antes de que te intenté no no quiere cambiar la decoración es un rollo patatero que te has tirado porque te has hecho de la pandy de ella claro claro que sí juan bueno dónde se está hasta el verano por ahí te vas a escapar o dos de verano pues bueno he estado ensayando mucho lo de mi concierto y también me lo pasa muy bien la verdad creo que se estaba en almería almería porque la has liado en almería que no te dejen que no te ha reconocido mucha gente no pues bueno me he buscado mucho así muchas 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 amigas y muchas fotos y muchas fotos te lo ha pasado muy bien pero solea a ver tú ya has ido cumpliendo muchos objetivos pero tú tienes ahora un reto muy importante tú tienes dentro de muy poquito que no sé si te sabes la fecha tu primer concierto o espectáculo grande grande en solitario y yo no sé cómo va a ser esto cuéntanos un poquito para que ya en casa sepamos muy bien pues bueno este 18 de septiembre voy a dar un espectáculo que la entrada la podéis conseguir en el conte inglés y que es un espectáculo muy familiar muy divertido y puede ir cualquier tipo de personas tíos abuelos padres hijos niños y cuñados también los cuñados también los cuñados también bueno primer espectáculo en solitario pero que está en la vuelta al cole muy bien que bien que ya puede hacerlo todo pinta bien o no yo estaba deseando de ir al colegio de verdad yo no he dormido yo no dormía literalmente y pues me lo estoy pasando muy bien en el cole porque hay nuevos amigos piano clases de flamenco y luego las asignaturas bueno estar lista para la interpretación del tema que vas a cantar sí y que nos vas a cantar pues os voy a cantar una canción muy vista de eurovisión que es waterloo de agua pues nada juega vas a puesto de muertos ha montado bien en el que te digo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!